El comportamiento de la izquierda en estas elecciones llama la atención por inusual. Los candidatos de PSOE más Madrid y Unidas Podemos desplegaron en el debate una puesta en escena novedosa de consecuencias imprevisibles para el mundo progresista. No matarse entre ellos. Los tres cabezas de cartel solo tuvieron en el punto de mira a la candidata de la derecha. Atacaron a Ayuso por varios flancos, de manera casi sincronizada, con la escandalosa gestión de las residencias muy presente. Para terminar, Ángel Gabilondo le tendió la mano a Pablo Iglesias, al que hace solo unos días había vetado. Todo paz en la izquierda. También coincidieron en ignorar a Vox. Salvo una ocasión en la que Iglesias aceptó el cara a cara al que le llevaba retando durante toda la noche la candidata a monasterio, ninguno de los tres frecuentó tampoco la confrontación con la extrema derecha. Algo que, por cierto, había funcionado muy bien últimamente a la izquierda como aglutinador de voto útil frente a los ultras. El objetivo de Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias fue solo el de tumbar a Ayuso. La duda es si ese choque frontal con el PP es suficiente para levantar a sus potenciales votantes del sofá de la abstención, que es lo que necesitan. Porque en Madrid, hay que recordar, la derecha lleva gobernando 25 años y con perfiles tan parecidos a Ayuso como el de Esperanza Aguirre. Así que el miedo a un gobierno de derechas aquí no opera porque es lo habitual. Parece que por esta vez anteponen la paz al miedo. A ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!